Hola, soy el animador de este canal. En varios vídeos que he subido en esta plataforma, en la caja de comentarios siempre hay personas que me realizan el mismo tipo de preguntas como las siguientes. He intentado responder sus dudas, pero es mucho mejor realizar un vídeo al respecto. Es por eso que el día de hoy te explicaré cómo hago mis animaciones, mientras te cuento cómo conseguí mi primer trabajo como animador. Hace mucho tiempo prometí realizar este vídeo, así que la mente la espera. Y ahí estaba yo, en el final del Mundial, cuando de repente me fijé que tenía un mensaje en Twitter. Eso se me hizo extraño, porque en ese tiempo no la vez usaba Twitter. Te iba a pensar que ese mensaje solo era spam. Decidí ver de quién se trataba, y vaya sorpresa mi día. Te trataba de Locochon, un streamer peruano. Él me explicó que le gustó el último vídeo animado que hice, y que quería que trabajara para él. Al principio no sabía si aceptara o no, porque nunca se me había presentado en una situación así. Después de meditarlo, e investigar un poco acerca del mercado para saber cuánto debería cobrar, decidí aceptar el proyecto en el que Locochon quería que trabajara. Lo primero que debemos tener en mente es la idea de animar. En este caso, como estoy realizando una comisión, la idea me la dio Locochon. Él me dio dos opciones. Animar una parte de una pelea de box con sus personajes, o hacer una animación aparte de uno de sus personajes para cuidar a Spiderman. Escribí la segunda opción porque según yo era la más fácil de hacer. Quede en que iba a entregar dicho trabajo completo en un lapso de una o dos semanas. Locochon quería tener todo listo para inicios del año. Antes de realizar la animación, Locochon me presentó un fanart que le hicieron a uno de sus personajes llamado Espada de Grasa. Como me pidió que incluyera a este personaje en la animación, al día siguiente le presenté un rediseño del personaje de mi propio estilo de dibujo. Locochon aprobó el rediseño y luego pasé a la siguiente fase del trabajo. Ese mismo día, le presenté el storyboard a Locochon. Esta fue la primera vez que hice un storyboard digital porque generalmente suelo hacerlos en papel. Hey, ¿te interesa ver más contenido relacionado a las animaciones que hace LBCBOR? No dudes en visitar su Twitter, porque ahí sube contenido extra como dibujos, avances de próximos videos. Encuéntralo como LBCBOR. Tras el storyboard me propuso realizar el animatic. Y para ello, usé dos aplicaciones con las cuales he realizado mis animaciones todo este tiempo. Estas son Fire Alpaca y VSDC. Fire Alpaca es un programa gratuito para realizar dibujos. Si conoces y sabes usar Medibank, se puede decir que ya eres un experto usando Fire Alpaca, porque son casi lo mismo. La diferencia entre estos dos programas es que Medibank se especializa en cómics o mangas. Y Fire Alpaca posee la opción de animar. Eso sí, debo agregar que en Fire Alpaca solo puedes exportar tus animaciones como GIF o como fotogramas. O como dice el programa, layers. Ante este programa, me he visto la necesidad de usar un programa de edición de video como auxiliar, VSDC. Este programa a simple vista se ve muy complicado de usar y tiene una interfaz compleja. Una vez le agarras el truco a este editor de video, puedes ahorrarte dibujar algunos fotogramas en la animación. Esta vez, tuve que realizar un animatic para mostrarle a mi cliente cómo se vería la animación cuando esté terminada. No tengo la costumbre de realizar un animatic, ya que todo está en mi cabeza y lo que quiero es terminar lo más rápido posible una animación para que el algoritmo de YouTube tome el video. Y fue en este trabajo que aprendí la importancia del animatic. Soy yo, Peter Parker, tu amigable vecino. Ya me conoces. Ha cambiado mucho aquel joven al que picó una araña. Entonces sentía que nada me salía bien. Agarré algunas escenas del storyboard como pueden ver e hice un copy-paste. Me dediqué más que nada a realizar el movimiento de espalda de grasa balanceándose a través de los edificios. Fue en este punto que vi los problemas que tendría a futuro. El primero de estos dolores de cabeza es que tuve que pasar de una animación de 12 FPS a 24 FPS. Porque si lo dejaba en 12 me iba a quedar muy poco fluido. Esto nunca se lo comenté en la ocasión, ya que era algo inesperado y al final termina siendo el doble de trabajo. Como trabajo en Feralpaca, a continuación verás mi proceso de animación con este programa. Con las bases hechas en el animatic, me puse a animar un total de 5 escenas para la animación del locuchón. Primero abrimos Feralpaca y creamos un nuevo archivo. Pueden ver que al crear un nuevo archivo aparece una nueva ventana en la cuales vemos las siguientes pestañas. En este caso, escogemos la pestaña animación y nos aseguramos que tenga la configuración deseada y damos clic en OK. Si por alguna razón empezaste a dibujar en estándar y quieres pasar a animación, puedes cambiar la configuración desde las cintas de opciones de Feralpaca. Solo ve a la opción que dice animación y des clic y aparece una serie de opciones entre las cuales debes escoger la opción que diga animation mode. Y puedes pasar de animación a estándar de la misma manera, solo desmarcando la opción de animation mode. Ahora que ya tenemos un nuevo archivo, empezamos a dibujar. En Feralpaca no hay una cinta de tiempo como en programas hechos especialmente para animar o en editores de video. Así que para organizar cada fotograma en nuestra animación, debemos colocar cada elemento del fotograma en una carpeta dentro de la ventana de capas. Ha llegado el momento de animar. Ahora empezamos a dibujar. Hacemos un boceto para el primer fotograma, luego viene el lineart y finalmente agregamos color y unas cuantas sombras. Y listo, ya tenemos nuestro primer frame. Bien, colocamos todas las capas que usamos para hacer el frame en una carpeta y le damos el nombre para organizar nuestro trabajo. Bien, ahora repetir el mismo proceso una y otra vez. Y otra vez. Cientos de veces. Todas las veces necesarias solo para que tu animación se vea decente. Y tomamos para añadir dificultad. Hice un total de 91 fotogramas en dos archivos de animación porque si lo hacía en uno solo, mi PC iba a explotar. Y todo esto para animar 5 segundos. Esto es algo que no mencioné, pero puedes ver como se verá tu animación en Fora Alpaca. Y para esto puedes ir a la cinta de opciones y dar a la opción animación. Y en la gama de opciones que te da, haz clic en autoplay. Y se reproduce tu animación en una nueva ventana. En esta ventana puedes guiarte para controlar la velocidad de la animación en la que estás trabajando. Ya sea aumentando la cantidad de frames o disminuyéndola. Una vez tengas todo listo los fotogramas, pasamos a exportarlos. Ve a la cinta de opciones. Das clic en archivo y diriges a export si quieres exportar un fotograma individualmente. O usas la opción export layers. Para exportar todos los fotogramas de una sola vez. Ya que tenemos todos los elementos para animar, nos vamos a nuestro editor de video de confianza. Creamos un nuevo proyecto asegurándonos de que tenga la siguiente configuración. Y este es el momento en el que toca acomodar todo para la animación. Aquí ya organizé todo. A algunas imágenes les agregué movimiento con ayuda de un editor de video. Ejemplo de esto es en la escena 1 de la animación de Espada de Grasa. En donde este personaje se aviende de las alturas. Los elementos de la primera escena fueron creados como elementos independientes entre sí. Y solo me dediqué a maquetar todo con la magia de la edición. Esto no me lo despidió locochón. Pero también le agregué algunos efectos de sonido para que la animación no se sintiera tan vacía. Luego de esto pasamos a exportar el video para finalmente ver el resultado final. Lamento si fui muy breve en esta última parte. Tarté de darle prioridad a lo que yo hago en Paralpaca. Pero si quieres que profundice en el uso de las herramientas que te ofrecen ya sea Paralpaca o VCDC lo haré en otra ocasión. Terminé la animación de locochón un día antes de que se venza el plazo de entrega. En el futuro puede que haga comisiones pero dibujos no más. En los comentarios me gustaría que escribieras qué cosas te resultaron útiles del video. O qué consejos me darías a mí o a alguien que está empezando en este mundo del arte. Cómo ha sido tu experiencia animando. O haciendo dibujos por comisión. Si es que vendes tus dibujos. Eso es todo por ahora. Nos vemos.